Nada, no me queda ya nada Del amor que me diste, me olvide de ti Y nada, porque tu me mintiste Porque tu me engañaste, no te quiero ya Y ahora tu me vienes a pedir perdón Pero no, ya no puede ser Porque tu a mi no me vuelves a engañar Con tus mentiras, tu falsedad Nada, nada, de tu cariño no quiero nada Nada, nada, porque ya yo me olvidé de ti Nada, nada, porque tu jugaste con mi amor Nada, nada, y ahora me viene a pedir perdón Hey, eso es lo que viene, es verdad, es verdad Ay que bueno, y quien es lo que viene De Canada Nada, nada, de tu cariño no quiero nada Nada, nada, porque ya yo me olvidé de ti Nada, nada, porque tu jugaste con mi amor Nada, nada, y ahora me viene a pedir perdón Pero no puedo creer, pero no puedo creerte Porque tu me rompiste el corazón de dolor Son tus promesas que eran mentiras Te burlaste de mi amor Nada, 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 nada Ya no quiero nada, 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 nada Y solo me queda decirte que... Sacúdelo, sacúdelo Ataca Venga, rica, 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 rica Venga, rica, rica, rica Nada, 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 de tu cariño no quiero nada Nada, nada, porque ya yo me olvidé de ti Nada, nada, porque tu jugaste con mi amor Nada, nada, y ahora me viene a pedir perdón Pero no puedo creer, pero no puedo creerte Porque tu me rompiste el corazón de dolor Son tus promesas que eran mentiras Te burlaste de mi amor Nada, 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 nada Ya no quiero nada de ti, nada Alteca Venga, rica Venga, rica, rica, rica Venga, rica, rica Venga, rica, rica Nada, nada, porque ya yo me olvidé de ti Nada, nada, me quedaré de tu cariño Y te dejé Venga, rica Nada, nada, me quedaré de tu cariño Nada, nada, porque ya yo me olvidé de ti Nada, nada, me quedaré de tu cariño Nada, nada, me quedaré de tu cariño Y te dejé ¡Venga, rica, rica, rica!